Un agente de la Comisión de Tránsito fue asesinado por sicarios en el Cantón Naranjal. El joven uniformado estaba en un procedimiento cuando fue sorprendido por sus verdugos que le dispararon directo en la cabeza. Mientras custodiaba un tráiler que circulaba en la zona urbana del Cantón Naranjal, el agente de tránsito Jonathan Agustín Asanza Granda fue asesinado por parte de sujetos hasta ahora desconocidos. El hecho violento se registró poco antes del mediodía de este martes cerca del Parque Chilla. Una motocicleta con dos ocupantes disparan contra la humanidad del servidor de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por lo cual inmediatamente llegan las ambulancias y se le da los primeros auxilios, pero ya se ve que la persona ha fallecido. Las unidades de socorro se activaron inmediatamente y llegaron hasta el lugar del ataque para ayudar al uniformado de 30 años. Sin embargo, no pudieron hacer nada, pues recibió más de una docena de disparos y la mayoría fueron en la cabeza. La Policía Nacional del Ecuador tiene algunos indicios, especialmente con DINASED, algunas líneas de investigativos y al momento se está realizando la flagrancia del caso para dar con los autores de este hecho delictivo. Por ahora las autoridades buscan establecer las motivaciones de este crimen, del que levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Con el asesinato de este joven naranjaleño, Este distrito ya registra 99 muertes violentas en lo que...